Un rinconcito colombiano en Mazatlán. Aquí tenemos eso en este momento. Pero en sí la arepa es maíz molido. Se hace como una masita pues. Con el maíz molido se le lleva más ingredientes pues. Es el secret. Todas se abren a la mitad. Se rellenan de queso selecto. Un queso delicioso, muy bueno. Y ya aquí la misteamos un poco. Le metimos guisos entre colombianos y mexicanos. Entonces la idea de nosotros es que el mexicano pueda identificar la comida como de ellos también. Entonces la arepa colombiana y que tenga guisos mexicanos o guisos que conozcan pues. El sancocho, bueno el sancocho es lo más parecido aquí en México. Por ejemplo puede ser un cocido. El cocido pero o sea los ingredientes también cambian. Lo principal del sancocho es que tiene que llevar yuca. Con pollo, res, cerdo, lleva papa, lleva plátano macho verde. O sea lleva muchos ingredientes. Y se tiene que hacer a la leña. O sea el toque secreto es que la leña le da un sabor. Y es un caldo que no queda aguado tampoco. Queda espeso. Ese sancocho en Colombia por ejemplo lo utilizamos mucho cuando has tomado licor para la cruda. Como ustedes deciden el menudo o algo así. Nosotros utilizamos el sancocho. Eso te deja como nuevo. O sea te para. Bueno pues el nerfazo de la negra nace en pandemia. La necesidad pues teníamos que ponernos a trabajar en algo. Y pues en ese tiempo no podíamos comerciar con nada. Yo acabo de llegar al país. Entonces estábamos buscando a ver qué negocio poníamos. Un día le hice arepas a mi suegra. Y les gustó mucho. Y me dijeron entre las dos. Oye ¿por qué no ponen un negocio de arepas? Algo distinto aquí en Mazatlán. Y pues sí. Le tomamos la palabra. Y al otro día empezamos a comprar ya todos los utensilios. Todo lo que necesitábamos. Es que la arepa en Colombia es una comida muy típica. O sea se utiliza casi de diario. Como aquí en Mazatlán por ejemplo. O en México la tortilla. Más o menos es como el mismo. Nosotros por eso en nuestra publicidad colocamos estilo gorditas. Porque la idea es esa. Que los mexicanos la identifiquen como algo. O sea que se les haga parecido a algo. Porque si no nos toca explicarle desde cero. Que es. Bueno por ejemplo la arepa colombiana en sí. En Colombia se utiliza mucho. El mismo método. La arepa de maíz con el queso adentro. Y se le echa carnita deshebrada de res. Se le echa pollito deshebrado. Se hace mixta pues con pedacitos de chicharrón. Puede llevar pedacitos de camarón. O sea en Colombia se utiliza así. Nosotros tenemos la de carne deshebrada. La de pollo deshebrado. Que es pechuguita deshebrada. Tenemos la de chorizo colombiano. Que el chorizo colombiano. Pues a diferencia del mexicano. No viene suelto. Sino que viene como un tipo de salchicha. Con trozos de carne por dentro. Ese lo traemos desde allá. O sea es un chorizo que es a comer algo original colombiano. Le colocamos huevo a la mexicana por ejemplo. Pero en Colombia se llaman huevos pericos. Y se hacen exactamente iguales. Las comidas típicas colombianas no las tenemos diario. Las tenemos solo los fines de semana. Escogemos. Tenemos cuatro platillos. Que son típicos colombianos. Como la bandeja paisa. El arroz con pollo. La bandeja paisa. ¿Esta es la bandeja paisa? El arroz con pollo. Hasta acá. El sudado de pollo de res. Y el sancocho. Son platos típicos de todas las regiones. O sea ahí están misteadas todas las regiones en Colombia. Es totalmente distinta a algo que encuentras acá. La bandeja paisa por ejemplo es un platillo que es un poco tedioso porque lleva muchos productos. Lleva nueve ingredientes distintos. Lleva arroz blanco. Lleva fríjoles como los hacemos nosotros. No fríjoles sino fríjoles. Como se dice en Colombia. Fríjoles que son en grano. Lleva manitas de puerco. En Colombia le dicen fríjoles con garra. Lleva tajadas de plátano macho maduro. Que son tajaditas del plátano macho fritas. Lleva arepa. Lleva huevo estrellado. Lleva aguacate. Lleva carne molida guisada. El guisado es muy parecido al que cuando lo guisan aquí la carne molida. ¿Es una comida completa? Es una comida completa. Lleva chicharrón frito. El chicharrón frito que nosotros utilizamos. Aquí utilizan un corte que se llama panceta. Es el que utiliza en Colombia también. Y el chorizo colombiano. Además de este plátano es un postre que la mayoría de las personas aquí en Mazatlán lo han aceptado muy bien. Es plátano macho maduro frito relleno de queso dulce de guayaba. Ese postre es el favorito de todos. El que viene a pedir una arepa se lleva el postre. Ok, nosotros estamos en la avenida Juan Pablo II, 1406, frente a los campitos en la colonia olímpica. Nosotros abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los días estamos aquí, excepto los lunes que descansamos. Tenemos el guiso a domicilio, tenemos todas las aplicaciones y nos pueden llamar por WhatsApp, por Facebook, por donde ustedes quieran. Es algo que de verdad va a ser una grata sorpresa porque la gente no se imagina que la arepa tiene ese sabor. O sea, es algo, una combinación entre el maíz y los guisos riquísima. Con el queso es un plus, entonces tienen que venir a probarlo. Es algo nuevo y rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!